Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy con esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, estamos invitados a mirar los cimientos de la Iglesia de Cristo. Y por eso nace aquí nuestra devoción alegre a los apóstoles Pedro y Pablo, que ellos son los fieles discípulos del Señor, que entregaron su vida completamente al servicio de Dios. Y por esto ellos hicieron de Cristo su riqueza. Acordémonos en la misa a la vigilia, como cuando Pedro y Juan ven a ese lisiado de nacimiento que está pidiendo limosna, le dicen, venos, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, eso te damos. En nombre del Señor, levántate, anda, queda sano. ¿Cuál es nuestra riqueza? ¿El oro, la plata o como Pedro y Juan? Nuestra riqueza es el Señor. Por esto también en el Evangelio de hoy, escuchamos cómo nos dice el Señor. ¿Quién dicen que soy yo? Esto es lo importante, mis queridos hermanos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Realmente Jesús es el Señor de nuestra vida? ¿Realmente Jesús es nuestro tesoro? ¿Es nuestra riqueza? ¿Realmente podemos decir que tenemos una relación de intimidad con el Señor como discípulos? ¿Que lo escuchamos, que lo aceptamos, que lo amamos y lo seguimos? Como decía San Francisco de Asís, nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida. Si eso es lo que somos, la experiencia de Jesús es lo que nos hace verdaderamente sus discípulos, porque es con el amor de Jesús que podemos compartir a nuestro hermano lo que hemos visto, lo que hemos tocado y lo que hemos realmente vivido con el Señor. Por esto, mis queridos hermanos, estas tres preguntas, ¿qué buscas? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Me amas? Estas preguntas de Jesús son claves en la vida del discípulo. La verdad de nuestra vida será lo que Jesús sea en nuestra vida. Nuestra experiencia de encuentro con Cristo es el motor que anima e impulsa nuestro servicio y misión. Es la experiencia del Señor. Señor, Tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. ¿Será que le podemos decir desde lo profundo de nuestro corazón, inclusive con lágrimas por lo que hemos vivido? Señor, Tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Y también como Pablo en esa experiencia del vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por esto es una experiencia de amor que nos hace amigos íntimos, discípulos, misioneros, peregrinos, que cada día dejamos nuestra playa para vivir el sígueme en la barca del Señor, su iglesia, lanzando las redes en la tempestad y en la calma. Mis queridos hermanos, el Señor también nos pregunta como a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Como decía amado Nervo, si Tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte de tal modo que Tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser. Levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si Tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a Tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular. Mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante Tu altar. Mis queridos hermanos, en nuestro mundo marcado por el intercambio de culturas y razas, nuestra iglesia defiende la unidad en la pluralidad. Olvidarlo sería caer en la uniformidad y empobrecer la iglesia de Jesucristo. Por eso decimos, apóstoles Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Mis queridos hermanos, hoy les invito a que veamos cómo está nuestra escucha también al Santo Padre representante de Pedro. Nuestro amor a la iglesia se concretiza también en el amor al Santo Padre, nuestra escucha, nuestra fidelidad y nuestro compromiso también con Él. Ayudemos al Papa a ayudar, que la palabra del Papa ilumine también nuestro camino, que la palabra del Papa nos lleve a la comunión, a caminar juntos, que la palabra del Papa nos ayude a ser misioneros. Una iglesia, parroquias en salida, que compartimos el amor de Dios. Hoy día de la fe, el Señor nos pregunta, ¿qué buscas? ¿Quién soy yo para ti? ¿Me amas? La respuesta está en el corazón de cada uno de nosotros. Demostremos quién es el Señor para nosotros, no sólo con palabras, sino con una vida llena de buenas obras, de compromiso, de amor al hermano. Bendiciones.